¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, la primera que viene es esta La primera que viene es esta Y viene siendo así como Vean como si fuera agua derramada ¡Ven que bonita! Y estos son como duritos como de enamo Y estos son de la marca de Cloud 69 Y se supone que trae 59 piezas Súper pequeñitas algunas pero trae 59 en sí Luego viene este Que este en el otro paquete les digo Me salió uno igual Y este es básicamente de esos que Lo pones y luego se queda la imagen Algo así lo comenté en el otro video Como los Tatuajes esos que te pones con agua Y luego te quitas el papelito Algo así Pero esto realmente nada más la imagen No es un tatuaje Es como para una superficie Entonces viene este De hockey players Y viene este ¡Ah! Este está muy bonito Estos son die cuts Y estos es lo que son Son como puros papelitos Y estos están perfectos Para scrapbooking Para diferentes manualidades Vean Y vienen en diferentes formas Vienen flores Vienen mariposas y así Y eso está muy bonito Me encantan esos Viene también este Que dice Children at Play Mini pen and kit Ah ok So es un kit pequeño de banderas So este puedes hacer banderitas Vean Y vienen los botoncitos Viene el listón Y vienen las banderitas Y luego ya le puedes pegar este Aquí vienen como que calcomonillas Para ponerles imagen y así Pero vean Básicamente aquí Así va a quedar ¡Qué bonito! Y estos son como para adornitos Vean Se los pueden poner así Como adornitos y así Está bonito Y este es de la marca De Sarah Jane Viene este Que está muy padre Porque en el otro En otra bolsita Me salió uno igual Pero era en tonalidad A plateado Y me salió este Exactamente igual También de letras chiquitas Pero este es en rojo Súper padre Ah que padre Vean Tiene este otro Y este es en color dorado So es bonísimo Pero en dorado So me salió Ahí vean Traen 281 piezas Ya ni les dije Pero vean Traen en la parte de atrás Como letras Pequeñas Acá en capital letters Y luego traen Este número Y así So viene La roja Y viene esta En dorado No se alcanza A ver si mora Dorado Dorado Pero las otras Que me salieron Les digo En el otro paquete Fueron Doradas Plateadas Entonces ya tengo La plateada La dorada Y la roja Que padre Estas me gustaron Y vienen estas Que estas vienen siendo Algo así como Estas como duritas Como les digo Pero vean Son nada más Así como diseños Estas están bien bonitas Y también son de Cloud9 Vienen estas Que son Alphabet stickers Estas son muy padres Estas son muy padres Estas son de la marca De Colorbook Y vienen otras más Y estas son Pues en rojo Y estas son como Como en lila Son bonitas Y estas dice Flashy Fines Ah ok So estas vienen siendo Así como letras No se si traen La parte de atrás Como calcomunica Creo que no Creo que estas se tienen Que pegar con pegamento Pero vean Están bien bonitas Esa Vean esto Que bonito Esto está precioso Vean Esto es de Sticky Doodles Sticky Doodles Trae 39 Y vean esto Son de puros Como globos Y vean Traen ositos Y pajaritos Vean Este está bien bonito A ver Lo pongo Como lo pongo Para que lo vean bien No todo trae algo atrás Iba a ver Si podría ponerlo Con el otro A ver aquí Vean Creo que para que lo vean mejor Vean que bonitas están Este está precioso Este me gusta mucho Voy a entregar arbolitos Así Luego trae este Que dice Glitter Butter Dice Celebrate Este está muy bonito Este es así como para También para hacer algún Un arreglo O un scrapbook page Y es la palabra Celebrate Sombrillo Y estos son bordajes Son borders Glitter Butter Stickers Estos son Son carcomanías Como para el bordo Como para una orillita Y viene Otro de estos Este está muy padre También Este viene siendo Como este De las mariposas Para que mejor Si se recuerdan En Halloween Y abrí unos Que eran de De hoax Y eran como Personas antiguas Era como Blanco y negro Si recuerdan Eso es básicamente Esto es lo mismo Son nada más Como imágenes Recortadas ya Estos son con temas De mariposas Y estas son nada más Con temas así Como de Como de bordados Vean Como de imágenes Bordadas Vean que bonito Este está precioso Este trae 18 Si ya les dije Pero este trae 20 Este trae 20 Y este trae 18 Y viene este Este está precioso También Vean este Este es de puros Cupcakes Puros pastelitos Y es así como En tonalidades Dorado Con rosa Y rojo Y son todos De brillo Y metálicos Estos están preciosos Estos me gustaron Muchísimo Y el último Es este Y de este Si me salió uno Igualito En el otro paquete Y este trae 31 Y estos nada más Son así como letras Como puras Este Calcomonías Pero son palabras Y bordes Y así Y este trae muchos Muchos traen brillo Y muchos no Pero si son palabras Y frases Y así Para la mayoría Palabras Pero si trae Una frase Otra frase Trae varias frases Pero si está bien bonito Pero si Este fue Lo que me salió En esta bolsita Entonces completamente Valió la pena Por 2 dólares Les digo Trae 15 Con un valor de 40 Porque les digo Cada una Realmente cuesta Mucho más que eso Simplemente Esta Les digo La que yo compré De Holtz Me costó como 10 dólares Esa en particular Me costó como 10 dólares Entonces pues Está súper bien Estas Realmente En una de esas Ya saqué O sea Muchísimo más De lo que yo invertí Que fueron 2 dólares Que me costó Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejen de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Yo en esta ocasión Iba a decir que mi favorito Es este Porque realmente Me gustó muchísimo Este Pero ya que vi Este Es mi favorito Me encantó Este de los cupcakes Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Adiós Adiós